Las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por la sierva de Dios, Luisa Picarreta, hija de la divina voluntad. Octava hora, de las doce de la noche a la una de la mañana, la captura de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con la sangre preciosa hemos hecho un círculo a nuestro alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarnos, porque hemos sido comprados a precio de sangre por el Dios que vive, cordero y molado, el Dios de Israel. Con la sangre preciosa hemos hecho un círculo a nuestro alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarnos, porque hemos sido comprados a precio de sangre por el Dios que vive, cordero y molado, el Dios de Israel. Con la sangre preciosa hemos hecho un círculo a nuestro alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarnos, porque hemos sido comprados a precio de sangre por el Dios que vive, cordero y molado, el Dios de Israel. Amén. Oh sangre preciosa que ha sido derramada por manos, pies, costado abierto de nuestro Señor Jesucristo y su santa cabeza y por todo su cuerpo. Te pido, por favor, que te derrames y comiences a sellar cada una de las partes de mi ser. Comienza a purificar, limpiar, sanar, restituir y sacar de aquí todo lo que no es perfecto a tu mirada. Por favor, comienza a expulsar de mi alrededor todo espíritu, todo demonio, toda brujería, hechicería, budismo, esoterismo, macumba, todo aquello que proviene del mal, todo aquello que proviene de los humanos, toda aquella envidia, toda aquella división familiar, toda maldición intergeneracional, todo lo que no proviene del amor del Padre. Que sellamos con la sangre preciosa de nuestro Señor todo lo que hagamos, todas las oraciones que realicemos, todas las meditaciones que escuchemos, todo acto de piedad queda sellado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para que quede limpio, para que quede puro y seamos invisibles ante las acechanzas del enemigo. Que tu sangre preciosa, amado Jesús, nos limpie, nos purifique, nos restituya. Que comience a moverse por todo nuestro ser, se pasee por alma, espíritu y cuerpo, y comience a volvernos uno contigo, amado Jesús. Le damos gracias porque tu sangre preciosa nos sella, nos vuelve invisibles, nos fortalece, nos da la templanza, la valentía, la constancia, y sobre todo la humildad para perseverar. Amado Jesús, sellanos, sellanos cada una de las partes de nuestro cuerpo, para que seamos agradables a tu santa presencia. Por favor, Dios Padre, reclamamos e imploramos que recibas esta súplica, que te entregamos por los méritos y pasiones de nuestro Señor Jesucristo, que contigo y el Espíritu Santo viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Virgen María en el reino de la Divina Voluntad por Luisa Picarreta Mamá mía, te amo, y tú ámame, y dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma, y dame tu bendición a fin de que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Oh Virgen de los dolores, úneme a tu corazón y llévame a Jesús. Amén. Preparación antes de la meditación. Oh Señor mío Jesucristo, postra ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas, en las que por nuestro amor quisiste padecer tanto en tu cuerpo adorable, como en tu alma santísima hasta la muerte de cruz. Ah, dame tu ayuda, gracia, amor profunda y compasión, entendimiento de tus padecimientos mientras medito ahora a la hora, y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas, y quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención, y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. La captura de Jesús. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración, y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor, extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón, empiezo. Oh Jesús mío, ya es medianoche, escuchas que se aproximan los enemigos, y tú, limpiándote y enjuagándote las lágrimas, reanimado por los consuelos recibidos, vas de nuevo a donde están tus amados discípulos, los llamas, los amonestas, y te los llevas junto contigo. Y vas al encuentro de tus enemigos, queriéndote reparar, con tu prontitud y mi lentitud, mi esgano y mi pereza en el obrar y en el sufrir por amor tuyo. Pero, oh dulce Jesús, mi bien, qué escena tan conmovedora veo. El primero que encuentras es al perfido Judas, el cual acercándose a ti y poniéndote un brazo alrededor de tu cuello, te saluda y te besa. Y tú, amor mío entrañable, no desdeñas besar aquellos labios infernales, los abrazas y te los estrechas al corazón, queriendo arrancar del infierno y dándole muestras de nuevo amor. Mi Jesús, cómo es posible no amarte. Es tanta la ternura de tu amor que debiera arrebatar a cada corazón a amarte. Y sin embargo no te aman. Y tú, oh mi Jesús, en este beso de Judas, soportándolo, reparas las traiciones, los fingimientos, los engaños, bajo aspecto de amistad y de santidad, especialmente de los sacerdotes. Tu beso además manifiesta que a ningún pecador, con tal de que venga a ti humillado, rehusarías darle el perdón. Ternísimo Jesús mío, ya te entregas en manos de tus enemigos, dándoles el poder de hacerte sufrir lo que ellos quieran. También yo, oh mi Jesús, me entrego en tus manos, a fin de que tú, libremente, puedas hacer de mí lo que más te agrade. Y junto contigo, quiero seguir tu voluntad, tus reparaciones y sufrir tus penas. Quiero estar siempre en torno a ti para hacerte que no haya ofensa, que no te repare, amargura que no indulce, salivazos y bofeteadas que recibas, que no vayan seguidas por un beso y una caricia mía. En tus caídas, mis manos estarán siempre dispuestas a ayudarte para levantarte. Así que siempre contigo quiero estar. Oh mi Jesús, ni siquiera un minuto quiero dejarte solo y para estar más segura, ponme dentro de ti y yo estar en tu mente, en tus miradas, en tu corazón y en todo tú mismo para hacer que lo que haces tú pueda hacerlo también yo. Así podré hacerte fiel compañía y no pasar por alto ninguna de tus penas para darte por todo mi correspondencia de amor. Dulce, bien mío, estaré a tu lado para defenderte, para aprender tus enseñanzas y para enumerar una por una todas tus palabras. Ah, cómo me desciende dulce la palabra que diriges a Judas. Amigo, ¿a qué has venido? Y siento que a mí también me diriges estas mismas palabras, no llamándome amiga, sino con el dulce nombre de hija. Hija, ¿a qué has venido? Para oír, ¿qué te respondo? Jesús, a amarte, ¿a qué has venido? Me repites si me despierto en la mañana, ¿a qué has venido? Si hago oración, ¿a qué has venido? Me repites desde la hostia santa si vengo a recibirte en mi corazón. Qué bello reclamo para mí y para todos, pero ¿cuántos? ¿a tú? ¿a qué has venido? Responden, vengo a ofenderte, otros fingiendo no escucharte se entregan a toda clase de pecados. Y a tu pregunta, ¿a qué has venido? Responden, con irse al infierno, ¿cuánto te compadezco, mi Jesús? Quisiera tomar las mismas cuerdas con que van a atarte tus enemigos para atar a estas almas y evitarte ese dolor. Pero de nuevo, escucho tu voz ternísima que dice, mientras vas al encuentro de los enemigos, ¿a quién buscáis? Y ellos responden, a Jesús, Nazareno, y tú les dices, yo soy. Con esta sola palabra dices todo y te das a conocer por lo que eres, tanto que tus enemigos tiemblan y caen por tierra como muertos y tu amor sin par, repitiendo de nuevo yo soy, lo vuelves a llamar a la vida y por ti mismo te entregas en sus manos a los enemigos y ellos perfidos e ingratos, en vez de caer humildes y palpitantes a tus pies y pedirte perdón. Abusan de tu bondad y despreciando gracias y prodigios te ponen en las manos, encima, con sogas y cadenas te atan, te inmovilizan. Te arrojan por tierra, te pisotean bajo sus pies, te arrancan los cabellos y tú, con paciencia inaudita callas, sufres y reparas las ofensas de aquellos que a pesar de los milagros no se rinden a tu gracia y se obstinan de más. Con tus sogas y cadenas consigues del Padre la gracia de romper las cadenas de nuestras culpas y nos atas con la dulce cadena del amor y corriges amorosamente a Pedro que quiere defenderte y llega hasta cortar una oreja de Malcó. Quieres reparar con esto las obras buenas que no son hechas con santa prudencia y que por demasiado celo caen en la culpa. Mi pacientísimo Jesús, estas cuerdas y cadenas parece que ponen algo de más bello a tu divina persona, tu frente se hace más majestuosa tanto que atrae a la atención de tus mismos enemigos. Tus ojos resplandecen con más luz, tu rostro divino se pone en actitud de una paz y dulzura suprema capaz de enamorar a tus mismos verdugos con tu tono de voz suave y penetrante. Si bien pocos lo haces temblar tanto que si se atreven a ofenderte es porque tú mismo se lo permites o amor encadenado y atado podrás permitir que tú seas atado por causa mía haciendo más desahogo de amor y yo pequeña hija tuya esté sin cadenas. no no más bien átame con tus manos santísimas con tus mismas sogas y cadenas por eso te ruego que ates mientras beso tu frente divina todos mis pensamientos mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón mis afectos y todo mi ser y al mismo tiempo ata a todas las criaturas para que sintiendo las dulzuras de tus amorosas cadenas no se atrevan a ofenderte más dulce bien mío ya es la una de la madrugada la mente comienza a adormecerse haré lo que más pueda por mantenerme despierta pero si el sueño me sorprende me dejo en ti para seguir lo que tú haces más bien lo harás tú mismo por mí en ti dejo mis pensamientos para defenderte a tus enemigos mi respiración como cortejo y compañía mi latido para decirte siempre que te amo para darte el amor de los demás los que no te dan las gotas de mi sangre para repararte y restituirte el honor y lastima que te quitarán con los insultos salivazos y bofeteadas Jesús mío bendíceme y hazme dormir en tu adorable corazón para que por tus latidos acelerados por el amor o por el dolor pueda despertarme frecuentemente y así jamás interrumpir nuestra compañía así queda acordado oh Jesús ofrecimiento después de cada hora amable Jesús mío tú me has llamado en esta hora de tu pasión para hacerte compañía y yo he venido me parecía oírte angustiado y doliente que oras reparas y sufres con las palabras más conmovedoras y elocuentes suplicantes la salvación de las almas he tratado de seguirte en todo ahora debiéndote dejar por mis acostumbradas ocupaciones siento el deber de decirte gracias gracias y un te bendigo sí oh Jesús gracias te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos gracias te bendigo por cada gota de sangre que has derramado por cada respiro por cada latido por cada paso palabra mirada amargura ofensa que has soportado en todo oh mi Jesús quiero ponerte un gracias y un te bendigo ah mi Jesús haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de agradecimiento y bendiciones de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo de tus gracias y bendiciones ah Jesús estrechame a tu corazón y con tus santísimas manos márcame con todas las partículas de mi ser con tu te bendigo para hacer que no pueda salir de mí otra cosa que un himno continuo de agradecimiento hacia ti nuestros latidos se tocarán continuamente de manera que me darás vida amor y una estrecha inseparable unión contigo ah te ruego mi dulce Jesús que si ves que alguna vez estoy por alejarme de ti tu latido se acelere más fuerte en el mío tus manos me estrechen más fuerte a tu corazón tus ojos me miren me lancen saetas de fuego a fin de que desintiéndote rápidamente me deje atraer a la unión contigo ah mi Jesús mantente en guardia para que no me aleje de ti y te suplico que estés siempre junto a mí y que me des tus santísimas manos para hacer el beso divino del amor abrázame y bendíceme yo te beso en tu dulcísimo corazón y me quedo en ti amén consagrémonos a la virgen maría oh señora mía oh madre mía yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy toda vuestra madre de bondad guardadme y defenderme como hija y posesión vuestra amén y recibimos la bendición de Dios Padre Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros amén Padre 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 Gracias.